La delegación de fiestas presentó el sábado el cartel anunciador de la Semana Santa 2012. Cepsa organizará sus Jornadas de Protección Ambiental, Seguridad, Calidad y Gases de Efecto Invernadero en Chipiona. Fomento Económico anuncia ayudas para mantenimiento como trabajador autónomo. Canciaricia denuncian daños al Taraxacum Gaditanum en la Avenida del Faro. El personal de limpieza de edificios municipales participa en una jornada de seguridad e higiene en el trabajo. Comienza una nueva fase de Creando Futuro. Récord de participación en la 32ª edición de la Carrera de Andalucía y 1ª edición de la Carrera de la Mujer. En la noche del pasado sábado 10 de marzo, tuvo lugar en el Salón de Plenos del ilustrísimo Ayuntamiento de Chipiona la presentación del cartel de la Semana Santa de Chipiona, de Antonio Delgado y Óscar Torres. El cartel es una fotografía de nuestro padre Jesús Cautivo sobre su paso, realizada por Óscar Torres, jerezano y hermano de la Hermandad del Cautivo, finalizada con una técnica pictórica de la mano de Antonio Delgado, dando como resultado la fotopintura que anuncia oficialmente la Semana Santa Chipionera. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Antonio Peña Izquierdo, y la delegada de fiestas, Daviña Valdés del Moral, que felicitaron a los autores por la obra. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido de que Chipiona durante tanto tiempo, y más en concreto de la Hermandad del Cautivo, mis amigos, mis hermanos, mi familia de la Hermandad del Cautivo, deposite tantas veces en mí su confianza. Yo lo único que hago es aportar lo que puedo, con mi trabajo y mi esfuerzo, que es una filosofía que he aprendido de la mano de, precisamente, los hermanos del Cautivo, que trabajando yo creo que se puede conseguir, y más en esta época de crisis, en la que la imaginación hay que elevarla a la máxima expresión, porque hay poco presupuesto, pero creo que con la participación de nosotros los ciudadanos podemos aportar nuestro granito de arena y conseguir muchas cosas para nuestro pueblo. Por eso hemos puesto a estos señores, a nuestros políticos al frente de nuestros ayuntamientos. Pero nosotros tenemos que estar también, porque tenemos que mentalizarnos que la única manera de salir de esta crisis es el trabajo, como los cristianos tenemos que salir de la crisis de creencia que ahora mismo tenemos, a través del sagrario, de rezar. Y qué mejor momento de la Semana Santa para poner en la calle todo ese esfuerzo que durante todo el año hacen tanto la Hermandad del Cristo de las Misericordias como la Hermandad del Cautivo. Por último, excusar la presencia de Antonio Delgado. Son días con muchos actos, son muchos los carteles que hay que presentar y nos tenemos que dividir, el equipo de colaboradores hay que dividirse para poder estar en todos los sitios. Reiterar mi agradecimiento tanto a la señora delegada como al alcalde y a las hermandades por la confianza que depositáis en mí y no dudéis que siempre tendréis en este jerezano a un chipionero de corazón. Hace ya bastantes años que Chipiona no cuenta Semana Santa con un cartel oficial y yo pensaba que este era el momento de que de nuevo volviese a contar con un cartel oficial porque al darse a la Semana Santa su sitio, creo que tiene un valor, una importancia tanto a nivel cultural como turístico y además para todos los cristianos tiene también una especial importancia religiosa. Contamos por suerte en Chipiona con dos hermandades y las dos muy participativas. Entonces, una de ellas, en este caso, el cautivo, me ofreció el cartel que vamos a continuación a mostrar. Me pareció que era precioso, es una auténtica maravilla, ya lo vais a ver. Y como este año ha anunciado la Semana Santa, pues la hermandad del cautivo para el año que viene se contará con una fotografía con el cartel que la hermandad de Pista Misericordia haciéndose. He de agradecer tanto a Óscar Torre, que es el autor de la fotografía, como a Antonio Delgado, que es la persona que ha hecho la fotopintura. Y sin más, pues voy a dejar al señor alcalde y voy a pedir la presencia de Óscar Torre, que van a ser las personas que van a descubrir el cartel. Yo quiero agradecerle a Óscar la labor que viene desarrollando con Chipiona y decirle que, bueno, que los consideramos ya un chipionero más. Agradecerle, como no, a las hermandades presentes, al hermano mayor, a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, a los miembros de la hermandad del Santísimo Cristo, el que estemos aquí llevando a cabo este acto. Un acto en el que, como decía Óscar, estamos viviendo momentos de crisis, pero yo en ese momento diría que más que crisis económica, el problema que estamos teniendo los cristianos, los católicos, pues son la crisis de valores. Realmente estamos viviendo momentos en que los valores se están perdiendo. Se pierden los valores día a día y ver personas que se unen en torno a una imagen, en torno a la religión, en torno al catolicismo y en torno a mantener nuestras tradiciones, nuestros cultos y sacarlos a flote, para mí ya eso es un mérito que no tiene con qué pagarse. Por lo tanto, agradecerle, como no, a las hermandades de la labor que vienen desarrollando en Chipiona por su pueblo, por nuestro pueblo, por nuestra religión, por nuestro catolicismo. Agradecerle, como católicos, el que nos dé la oportunidad de poder disfrutar en la calle con unas imágenes tan bonitas como las que tenemos en Chipiona y con una Semana Santa como la que vamos a tener y como la que vamos manteniendo desde tantos años. Y deciros que hoy ponemos el punto y partida para la Semana Santa. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena, Óscar. Cepsa ha elegido las instalaciones del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón para celebrar los días 5 y 6 de junio las Jornadas de Protección Ambiental en Chipiona. Será un buen colofón a muchos años de trabajo y esfuerzo, declaró el director de Pascal Corporativo de la compañía, Miguel Lagrejos, que acompañado del director del Centro de Investigación, Miguel Antonio Pérez Pascual, participaron recientemente en Chipiona junto al alcalde, Antonio Peña, en una reunión de la Mesa de Seguimiento del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón. Estas jornadas, dedicadas a la mejora de las actividades de Cepsa en las áreas mencionadas, incluyendo I+, D+, I, tienen como objetivo la disminución de los impactos ambientales, la mejora de los índices de seguridad y prevención, el control de las emisiones de anídrido carbónico y la búsqueda de la excelencia empresarial a través de la mejora de procesos y productos, y se van a desarrollar en Chipiona los próximos 5 y 6 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Será la inauguración oficiosa del centro en el que tanta ilusión y esfuerzo han depositado tanto Ayuntamiento como Cepsa y el Grupo Ecologista Cans a lo largo de estos últimos años. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha reiterado el agradecimiento de la población chipionera por la apuesta que realizó en su Día Cepsa por Chipiona para invertir en la instalación de este Centro de Interpretación de la Naturaleza que hoy es ya toda una realidad, estimándose su inauguración oficial para este 2012. El centro dispone de espacios dedicados al camaleón, al cordón litoral de Unar, a los corrales de pesca y se están ultimando los preparativos para dotar al aula del litoral de los equipamientos necesarios para poder divulgar y promocionar las excelencias de la pesca artesanal y de la pesca a pie de corral con apoyo del Grupo de Desarrollo Pesquero. En el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral participan de manera muy especial la Diputación Provincial de Cádiz y la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, que desde un primer momento han prestado su apoyo y colaboración a esta iniciativa ambiental que va más allá de los objetivos propiamente turísticos y conservacionistas, pretendiendo ser una apuesta por la formación, enseñanza y educación ambiental para todas sus gentes y en particular de los niños y niñas de toda Andalucía que lo visiten. Además, en el centro se realizarán actividades de todo tipo que versen desde el plano científico sobre especies, tanto animales como vegetales, así como de los ecosistemas existentes en el sistema Dunar de Chipiona, sus sistemas de pesca y las artes más tradicionales de pesca a pie de corral. El concejal de Fomento Económico, Agustín Lorenzo, ha informado que la Consejería de Empleo ha abierto la convocatoria para solicitud de ayudas para mantenimiento como trabajador autónomo. Podrán solicitar a subvención para mantenimiento como trabajador o trabajador autónomo las personas que no se encuentren en ninguna causa de exclusión y lleven de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o en el régimen que legal o estatutariamente corresponda a un mínimo de un año y un máximo de tres a contar desde la apertura del plazo de solicitud de la ayuda. Se entenderá por trabajador o trabajador autónomo la persona física que ejerce una actividad económica de forma individual por cuenta propia y que cuente hasta con cinco trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena y que tenga residencia y domicilio fiscal en Andalucía. La subvención para mantenimiento como trabajador consistirá en una cantidad de hasta 4.500 euros destinada a financiar gastos ya realizados por parte del trabajador autónomo en los seis meses anteriores a la apertura del plazo para solicitar la ayuda. El plazo para solicitar esta ayuda finaliza el 31 de marzo y para más información y tramitación de esta ayuda se pueden dirigir a la Oficina de Fomento Económico en la calle Camaleón, edificio Juncal 3 en La Laguna o en el teléfono 956-92-9064. El presidente del grupo ecologista Cannes, Rafael Ruiz, ha denunciado esta mañana que desde hace meses Cannes y Herifia han estado pendientes de las obras de la Avenida del Faro donde se están llevando a cabo unas obras muy necesarias. En estos jardines hay una planta llamada Taraxacum gaditanum, planta endémica única en el mundo. Según Rui López, después de meses colaborando con la empresa constructora Martín Soria para el mantenimiento y el cuidado de esta planta, han detectado que se ha llevado la arena de los jardines de esta avenida y con ella todas las plantas que quedaban y las semillas. Los ecologistas han solicitado saber quién es el responsable de lo que consideran un atropello al medioambiente. Resulta que desde hace meses, tanto Herifia como el grupo ecologista Cannes hemos estado pendientes de este paseo del Faro donde se están haciendo unas obras que hacían mucha falta porque este paseo estaba totalmente dejado, pero en estas obras ha coincidido que en estos jardines que tenemos aquí detrás hay una planta que es el Tarasacum gaditanum, una planta endémica única en su especie en el mundo y cuál es nuestra sorpresa cuando después de meses, como he dicho, colaborando estrechamente en este caso con la empresa que es Martín Soria la que ha realizado esta obra para el mantenimiento y el cuido de que no se le hiciese daño a esta planta, pues nos damos cuenta que se han llevado toda la arena que había aquí, por lo tal se han llevado lo que eran las plantas que quedaban y todo lo que eran las semillas. Queremos saber qué ha ocurrido, quién es el responsable de este atropello que ha tenido una de las plantas más importantes que tenemos hoy día aquí en Chipiona. No sabemos si son los servicios municipales o ha sido a través de medio ambiente, queremos que nos aclaren esto porque pensamos que se le hace un flaco favor a lo que es la naturaleza y más a este tipo de naturaleza única que tenemos aquí en Chipiona. Por su parte, Benito Ruiz, vicepresidente de Cannes, informó que el Taraxacum gaditanum es una planta única en el mundo, que está protegida. De hecho, está descatalogada porque se consideró extinguida y desde hace unos años, gracias a la asociación ericia, se detectó en Chipiona. Según el grupo ecologista, se le puede sacar provecho turístico y científico a esta planta, ya que muchos biólogos podrían venir aquí a investigar esta planta única en el mundo. El Taraxacum gaditanum es una planta única en el mundo, que está protegida. De hecho, estaba descatalogada porque se la consideraba extinguida y desde hace unos años, desde el grupo ericia, se empezó a averiguar qué ocurría con ella y se encontraron una serie de colonias aquí en Chipiona. La más importante estaba aquí, en el faro. Esta planta, como digo, es única en el mundo, está protegida, aunque descatalogada y es una planta que incluso se le podía haber sacado, o se le puede, todavía quedan algunas por ahí, se le puede sacar incluso un provecho desde el punto de vista turístico y científico. Pues muchos biólogos podrían venir aquí a investigar esta planta, que como digo, era única, es única en el mundo y la tenemos aquí en Chipiona. Tenemos la suerte de tenerla aquí en Chipiona. El concejal delegado de Playas y Turismo, Javier Díaz Jurado, ha inaugurado esta mañana la primera jornada de seguridad e higiene en el trabajo organizada por la delegación municipal de personal del Ayuntamiento de Chipiona dirigida al personal municipal de limpieza de los edificios municipales. La jornada ha sido dirigida por el médico y técnico superior en prevención de riesgos laborales, Ramón Gutiérrez, al que le DIL ha agradecido su desinteresada colaboración con el consistorio chipinero. Según Javier Díaz, esta es la primera de varias jornadas de formación al equipo humano de limpieza de edificios con el fin de formarles en hábitos laborales saludables. El pasado viernes 9 de marzo tuvo lugar en el Castillo de Chipiona la reunión informativa para los jóvenes interesados en participar en el proyecto de educación para la participación Creando Futuro. En este encuentro, al que acudieron una veintena de jóvenes de entre 15 y 19 años, se informó del desarrollo de este proyecto, que consta de nueve sesiones formativas, así como del camino que lleva recorrido la localidad, donde durante más de tres años este proyecto ha dado muy buenos resultados en materia de juventud, generando diversas propuestas por parte de los jóvenes en temas relacionados con la salud, el género, el empleo, la interculturalidad, consumo, etc. En este 2012 se espera que se realicen tres encuentros juveniles, uno de los cuales tendrá lugar en Chipiona. La primera sesión de esta nueva primera fase, que se desarrollará en 2012, tendrá lugar el jueves 22 de marzo en el Castillo y aún está abierta a jóvenes interesados en participar. El Partido Popular comienza su campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas repartiendo su programa electoral e informando a los ciudadanos en una visita realizada esta mañana al mercadillo de la localidad. En esta actividad han participado los diputados provinciales Juan Antonio Eliaño, Bernardo Villar y Juan José Marmolejo, quienes estuvieron acompañados por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel Jurado, y por auxiliadora Izquierdo, candidatas del Partido Popular en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía. En esta primera actividad electoral del Partido Popular en Chipiona estuvieron además varios dirigentes locales del Partido Popular. La candidata del Partido Andalucía al Parlamento de Andalucía, Pilar González, visitaba el pasado sábado Chipiona. El motivo de la visita era dar a conocer a los ciudadanos de Chipiona el programa electoral del Partido Andalucía para las próximas elecciones autonómicas. Estamos hoy en la costa noroeste de la provincia de Cádiz para hablar de los principales problemas o del principal problema que tenemos los andaluces en esta comarca y en el conjunto de nuestra tierra, que es el paro. La lucha contra el paro es el motivo principal por el que viene trabajando el Partido Andalucista y por el que el Partido Andalucista se presenta a estas elecciones andaluzas del día 25 de marzo. Hay una salida, que es un plan de empleo prioritario para Andalucía, que los andalucistas nos plantamos nada menos que en Madrid, en la Moncloa, para reclamarle al presidente del Gobierno, al señor Rajoy. Y también nos plantamos en el Parlamento de Andalucía para reclamar que entre todas las fuerzas políticas andaluzas seamos capaces de alcanzar un acuerdo para resolver el principal problema de nuestra gente, de los andaluces, que son 1.250.000 las personas que en Andalucía no tienen trabajo, que para nosotros no son números, que son vidas, que tienen nombre, apellidos, historia, que son cercanos, que nos corren por las venas a todos nosotros, a todas las personas que nos están viendo en la tele en este momento, tienen cerca en su familia alguna persona que está en paro. Eso tiene remedio. Consiste en reunir 40.000 millones de euros entre la Unión Europea, el Gobierno Central y el Gobierno Andaluz para crear 400.000 puestos de trabajo en Andalucía, para utilizar las energías renovables, el campo, la mar, los autónomos, los comerciantes, para que los jóvenes andaluces que terminan sus estudios no tengan el destino de sus abuelos que es coger la maleta y emigrar a cualquier lugar del mundo. Esas son las ideas del Partido Andalucista. El único partido que no lleva en sus listas a ninguna persona imputada por corrupción. El único. Yo invito a los demás a que hagan lo mismo, a presentar las listas limpias, sin corruptos, a defender con toda dureza la política de la gente honesta frente a la corrupción. De manera que en el Parlamento de Andalucía se legisle para que aquellas personas condenadas por corrupción paguen de su dinero particular el dinero de todos, el dinero público que ha desaparecido. Tajantes contra la corrupción, valientes contra el paro, con un proyecto, con ideas, con voluntad de hacerlo entre todos, es como el Partido Andalucista se presenta a estas elecciones andaluzas del día 25. Con una idea, además, absolutamente positiva para esta comarca. Y es comunicar las provincias de Cádiz y de Huelva, desde Sanlúcar y Chipiona hasta Mazagón, por la costa, por barco. Sabemos que es la mejor manera de comunicar estos dos territorios, de beneficiarnos del turismo, de mantener el medio ambiente y el tesoro que tenemos, que es el Coto de Doñana. Y de facilitar, además, trabajo en los astilleros de Huelva y en los astilleros de Sevilla para la fabricación de estos barcos que pudieran servir de transporte entre Cádiz y entre Huelva, insisto, desde Sanlúcar y Chipiona hasta Mazagón, por barco en 20 minutos. Eso crearía puestos de trabajo para esos jóvenes andaluces, para esos astilleros que cierran, para que además nos pudiéramos beneficiar del turismo que viene a otros territorios de Andalucía. Solucionaría el problema de la comunicación y el transporte entre estos dos territorios de Andalucía. Con ideas, con coraje, con esperanza, con los pies en la tierra y conociendo la realidad que vive nuestra gente, es como el Partido Andalucista se presenta a estas elecciones andaluzas. Por eso les pedimos a los andaluces y andaluzas de Chipiona, de Sanlúcar, de Rota, de toda la comarca, que cojan la papeleta verde y blanca, la de la mano abierta, la de la gente que siembra esperanza en Andalucía. El Partido Andalucista es la voz de la tierra, es la fuerza de la tierra. No somos delegados de nadie de Madrid. Aquí hablamos de las cosas que nos preocupan a los andaluces y los defendemos con más coraje que nadie. A los andaluces y a las andaluzas valientes, particularmente a las andaluzas, a las mujeres, soy la única mujer que se presenta como candidata a presidir la Junta de Andalucía. Ese sería el cambio más importante en esta tierra, que después de 30 años de gobierno, de hombres y de partidos centralistas, una mujer andaluza, andalucista, asumiera el gobierno de esta tierra. Les pido que voten al Partido Andalucista. Les pido que piensen en ustedes y en sus hijos, y que por ellos tomen la decisión más valiente, la de apoyar al Partido Andalucista, votando el día 25 al Partido Andalucista. Para aclarar las dudas y servir también de intermediaria con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Diputación de Cádiz ha reunido en una jornada técnica informativa sobre el Real Decreto Ley 4.2012, que fija el procedimiento de pago a los proveedores, a responsables de las entidades locales, que tienen a su cargo funciones relacionadas con la actividad económico-financiera y presupuestaria. Este era el objetivo, como ha explicado el vicepresidente segundo y responsable de áreas de cooperación municipal, infraestructuras y medio ambiente, Bernardo Villar. Bien, dentro de las funciones que tiene encomendada el área, está la asistencia a municipios, y entendíamos que el decreto pago a proveedores era importante darlo a conocer, sobre todo con la premura en la que se ha publicado y sobre todo con los plazos que son tan cortos. Es decir, el día 15 de marzo, los ayuntamientos tienen que mandar la relación de factura de acreedores y el 30 de marzo tienen que tener ya los planes económicos de saneamiento. Creamos y planteamos muchas dudas, entonces creíamos que era importante tener esta jornada de trabajo para dar a conocer todas las consultas que se han hecho tanto desde la propia Diputación al Ministerio, para intentar solventar las dudas que se le pueden plantar a los ayuntamientos, documentación que nos ha venido remitida desde la Federación Española, municipios y provincias, de la reunión de ayer. Quiero pedir disculpas, la tenemos convocada para el miércoles, pero la hemos pasado al viernes para tener todos los datos de la última reunión que ha habido de la Comisión de Política Local e intentamos aclarar todo lo que podamos, captar todas las dudas que tengan los ayuntamientos, resolver las que podamos en este seno y las que no podamos trasladar de forma conjunta al Ministerio y después trasladar la respuesta que nos emite el Ministerio directamente a todos los ayuntamientos. Es decir, un poco tener las sinergias de la información y que de todas las dudas de todo el mundo se beneficien todos los ayuntamientos. El pago a los proveedores va a poder recompensar a los pequeños y medianos empresarios locales que han venido suministrando en los últimos años a las entidades locales, ha apuntado el diputado de Hacienda, Recaudación y Contratación, Juan Antonio Liaño. Inyectar en estos momentos en las economías locales tendrá también su repercusión en el aumento del empleo. Estamos hablando del préstamo a 10 años con dos de carencia, el 5% de interés y el tema de la quita, bueno, pues los diferentes proveedores, yo supongo que ellos serán los que vayan valorando de alguna manera cuál va a ser la situación que se van a encontrar una vez que se hayan desglosado todas las deudas por parte de los interventores. Está claro que a mayor descuento, mayor, o sea, el anticipo será, el plazo será más corto para el pago. Evidentemente lo que está claro es que esto le va a hacer un grandísimo favor no solo a los contratistas con certificaciones de obras grandes, sino sobre todo a los pequeños y medianos empresarios que están suministrando a los ayuntamientos durante varios años bastantes cantidades de dinero y van a ver ahora, bueno, pues que el resultado con este decreto va a ser totalmente satisfactorio. Es verdad que los plazos son muy cortos, porque estamos hablando del 15 de marzo para presentar la relación y el 30 de marzo para presentar un plan de ajuste de los ayuntamientos, pero yo ya lo decía ayer, esto no es solo una solución inmediata, esto debe de llevar primero el pago a los proveedores y luego el plan de ajuste que se cumpla porque si la Administración no hace un ajuste dentro de sus estructuras, pues dentro de cuatro o cinco meses volveremos a tener el mismo problema que hemos tenido durante todos estos años. Claro, de todas maneras yo creo que es una medida importante sobre todo para los ayuntamientos para sanear sus cuentas y sus deudas con los proveedores y evidentemente para los proveedores porque una vez que ellos cobren esas deudas que tienen pendientes lo que está claro es que la empresa se va a seguir manteniendo y el empleo va a seguir siendo estable dentro de esas empresas incluso en algunos casos generando más empleo del que actualmente se estaba perdiendo. El presidente de la Diputación José Loaiza ha clausurado la jornada técnica Envejecimiento Activo en Centros con Personas Mayores Dependientes Buenas Prácticas organizada por el Área de Desarrollo y Bienestar Social La docencia ha sido impartida por la doctora Lourdes Bermejo una de las mayores especialistas en la materia a nivel nacional Han sido más de 270 personas las que asistían a este curso pertenecientes al ámbito de la atención sociosanitaria en centros de mayores responsables asistenciales médicos trabajadores sociales enfermeros psicólogos fisioterapeutas educadores auxiliares de clínica auxiliares de geriatría etc. En la clausura Loaiza ha ensalzado el trabajo de los profesionales que trabajan en servicios de dependencia hacen una labor muy importante cada día y muestran un interés permanente por su formación y al respecto ha resaltado que la formación ocupa gran parte de los esfuerzos de diputación Además el presidente provincial ha incluido el área de bienestar social entre los ejes estratégicos de la política de diputación consideramos fundamental la asistencia a municipios el empleo y las políticas sociales y en cada uno de estos tres ejes mantenemos intacta la inversión ha explicado Loaiza además ha añadido una reflexión sobre la necesidad de revisar y aclarar el reparto de las competencias entre las diferentes administraciones en materia de políticas sociales esta jornada está organizada por los servicios sociales especializados del área de desarrollo y bienestar social y cuenta con la colaboración de la asociación de enfermos de Alzheimer de la provincia de Cádiz Alce Cádiz ha sido inaugurada por el diputado Antonio García en su primer acto oficial como responsable del área de desarrollo y bienestar social y se ha celebrado en el aula magna de la facultad de filosofía y letras 2012 es el año europeo del envejecimiento activo con anterioridad a esta diputación ha celebrado otras dos jornadas técnicas para profesionales una sobre Parkinson y otra sobre salud mental y en junio y noviembre se desarrollarán mayores activos y desátame además hay previstos otros dos cursos de sensibilización social en junio y octubre sobre familias numerosas de Cádiz y sobre enfermedad mental diputación además ha ampliado su programa de mayores activos a 22 municipios menores seis más que el año anterior con una inversión total de 395.543 euros este programa pretende promover la salud y la autonomía en las personas de más edad crear una estructura sólida que favorezca actividades de envejecimiento activo incentivar el protagonismo de este sector de la sociedad con la proyección de una imagen positiva y activa y facilitar de este modo su integración el pasado domingo 11 de marzo con una climatología ideal se celebró la 32ª edición de la carrera de Andalucía aplazada por motivos de las fiestas del carnaval y la primera carrera de la mujer las pruebas de la carrera de Andalucía recogían todas las categorías desde los más pequeños a los más veteranos teniendo cada una a su salida en su 32ª edición se batió el récord de participación con más de 600 corredores en todas las categorías el vencedor de la prueba absoluta fue José Ramos de Chiclana y en mujeres de Sire Moreno de Jerez los mejores chipineros Alfredo Sánchez que entró quinto en la general y María Ángeles Ladrón de Guevara que entró tercera paralelamente tuvo lugar por primera vez en Chipiona la organización de la primera carrera de la mujer donde un centenar de mujeres de nuestra localidad representando a diferentes clubes y asociaciones expresaron en la Semana de la Mujer su constante incorporación a las actividades físicas y deportivas acogiéndolo como parte de la rutina diaria para una vida más saludable en referencia al deporte femenino la Delegación Municipal de Deportes y el Servicio de Deportes de Diputación han llegado al acuerdo de llevar a cabo el próximo mes de octubre en Chipiona la Semana del Deporte y la Mujer dedicada expresamente al sector de la población femenina de toda la provincia ambas pruebas estuvieron organizadas por el Club Atletismo Chipiona y la Delegación Municipal de Deportes con la colaboración del Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación Provincial en la entrega de premios estuvieron presentes el concejal de deportes Agustín Lorenzo y los concejales Isabel Jurado Rafael Naval y Virgilio Claver junto con el presidente del Club Atletismo Chipiona Juan Emilio Junquero Lorenzo destacó el alto índice de participación felicitó a los ganadores y a todos los participantes El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas de este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas Previsión del tiempo para mañana 20 grados de máxima mínima de 7 y comiento este de 15 kilómetros por hora Coeficiente Medianoche 0.66 Medidía 0.58 Pleamar 6.33 6.56 y Bajamar 12.27 y 12.59 Farmacia de Guardia Alba García en la avenida de Granada número 13 Exposición de pinturas pescados por la red de Rosabel Martín hasta el día 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco Concierto de marchas procesionales Domingo 18 de marzo a las 12 y media en la Plaza de Andalucía a cargo de la banda de cornetas y tambores Cristo del Amor del Puerto de Santa María 50 aniversario canónico de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar Domingo 18 de marzo a las 11 y media en la Ermita del Pinar Se celebrará una eucaristía y a continuación una conferencia a cargo del franciscano Emilio Alonso de Prado sobre la fundación de la hermandad y el entorno social de aquella época También se podrá visitar una exposición de fotos de la romería de aquella época en la que colabora el cronista oficial de la villa Juan Luis Naval Molero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!